El origen del corto es un trabajo de grado para una maestría que hice en Francia, en dirección de cine. La idea como tal del corto vino como... En ese entonces yo tenía una relación a distancia, con mi novia era colombiana, yo estaba viviendo en Francia, y sentía que tenía una relación con una pantalla en vez de tenerla con una persona. Y alguna de las cosas que también hago bastante aparte de dirigir es editar, y de ahí salió la idea que sentí que por ahí era. Quería ver como los hombres franceses y especialmente los que trabajan en la industria son, especialmente en edición, porque son muy diferentes al resto del mundo. Y luego yo soy un poco obsesivo, entonces le influí, pues dije pongámoslo lo más obsesivo que yo pueda ser y pongámoslo más al extremo y veamos a ver qué pasa. Cada vez que el corto estaba presentado en algún lado es feliz, porque no es solamente mi trabajo, sino el trabajo de un gran equipo que estuvo tras mío. Hay muchos colombianos dentro del equipo y estamos muy orgullosos del corto. Gracias. 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 Gracias.